Está en el parque, un tendido de cositas para la madre Y por aquí tenemos una amiga que trabaja Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, gracias, Orfibia ¿Orfibia? Sí ¿Y por qué estás hoy domingo a mediodía aquí en el parque? Ay, porque hoy es Día de las Madres y entonces estamos aquí vendiendo los botales para las mamás ¿Y qué tienes para las mamás? Tengo afiches, tengo rosas, tarjetas musicales Bueno, hay variedad de detalles, bolsas ¿Qué es lo más que están llevando? Pues lo más que llevan siempre son las flores Las flores siempre son las que más gustan ¿Y qué crees? Si somos detallistas nosotros en este pueblo, o sea, con las madres Pues a ver, para ser realistas sí se han acabado muchos los detalles Pero de todas maneras estos son días, son fechas especiales Donde la gente aprovecha para tener detalles con la mamá ¿Y cuando no es Día de la Madre qué haces en tu vida? Cuando no es Día de la Madre igualmente también vendo ¿Qué vendes? Yo soy vendedora, vendo mercancía, de acuerdo a la ocasión Aprovecha eso Aprovecha eso ¿Cuántos años tienes en Bolívar o naciste acá? No, yo no soy de Bolívar ¿De dónde es? Pero trabajo aquí, yo soy de Salgar ¿De Salgar? Salgar, aquí, aquí ¿Y vivís allá? Figo Medellín Eso es un triángulo mucho Orfía Sí, Orfía Desde que estaba muy joven, pues más joven Sube de Medellín Pero siempre he trabajado aquí en Bolívar hace más de tres años Siempre vengo aquí a vender ¿Qué le parece el pueblo? Como en lo comercial, los paseados Encantador Es un pueblo muy acogedor, muy bonito, muy agradable Me gusta mucho Un buen día, eso era todo Por aquí están las cositas que vende Por aquí Gracias